Es una legislación vigente que tiene la República de Chile, que es la BTV, la Verificación Técnica Vehicular, que allá tiene otro nombre. Yo les quiero decir que están exentos los vehículos desde el año actual, dos años para atrás, ellos no deben hacer la verificación. Pero el resto sí. Pero acá estuvimos charlando con el gobernador de Talca, don Armando Lepe Rosas, porque, bueno, de él depende el control del ente de fiscalización allí en la frontera, donde están los servicios de daneros, de carabineros, de PDI, en fin, todos los entes de control. No se va a exigir absolutamente nada. Sí puede haber una indicación de carabineros diciéndole que no deben transitar con los niños sentados adelante, que deben ir en el sillín correspondiente, pero no se va a efectuar una multa por este tipo de cosas. Esto que quede claro porque, bueno, es una cuestión de criterio, entonces, sabiendo que Mendoza no tiene la obligatoriedad porque no está adherida la ley, entonces no se va a exigir por el momento. ¿Cuál es la exigencia básica que pediría la ley chilena? Bueno, por ejemplo, pero yo creo que esto es ley también en la Argentina, no creo, es ley. No se puede transportar un niño en el asiento delantero, se lo debe transportar en el asiento trasero y con los elementos adecuados. Esto significa que debe tener una utaca o un sillín. Acá en Argentina se exige, por lo consiguiente no es nada extraño. Bueno, de aquel lado es exactamente igual. Y bueno, la verificación técnica vehicular, como te decía, tiene dos años de gracia a partir del año actual, ¿no?, hacia atrás. Y el resto, bueno, tiene que hacer la verificación técnica. Pero insisto, esto es una cuestión de criterio porque se sabe que en Mendoza no está adherida la ley. En consecuencia, se va a actuar con criterio, con un libre albedrío que han implementado entre Carabineros y la Gobernación de Talca, y no se va a multar a la gente que esté transitando.